Vamos con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en su categoría de teatro. Otro de esos premios muy emocionantes es para la actriz Gema Cuervo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maravillosa Gema Cuervo. Ahora me vais a explicar cómo sigo yo así, sin llorar después de esta ovación. Pero por supuesto, merecidas.